Ahora que falta... ¡La taqueta 100! Acá te arqueo 4 ¿Sabes cómo se soltara que queda? ¿Los están por el BD? ¿Los están por el Sánchez? ¡Así, si! ¡No, si! ¡Ah! ¡Mostra! ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está? ¡Gracias! ¿Se ha venido con la mano? ¡Esto está a ver! ¡Esto está a ver con la mano! ¡Hasta a ver con la mano! y estar aquí siempre yo, porque no voy a ser mi madre. Claro, exacto.